¿Cuál es la contradicción en el desarrollo del pueblo brasileño? Hay una contradicción en desarrollo hoy en mi país. De una parte, Lula es el candidato preferencial del pueblo brasileño. De otra parte, hay una articulación mediática con parte del Poder Judicial para impedir su candidatura. Este juzgamiento no es un juzgamiento neutro, que funciona la neutralidad formal del Estado para juzgar a una persona que no es una persona común. Tiene un conjunto de incidencias políticas que pueden obstar la candidatura a Lula. Pero si esto ocurre, el próximo presidente que no ganará de Lula, ganará de otra persona, no tiene legitimidad para gobernar. Las acusaciones de Lula son acusaciones que penden sobre todo el sistema político brasileño. O sea, un tipo de gobernabilidad que se da con articulación con las oligarquías regionales. Si aplicasen a todos los presidentes los mismos criterios que se aplican contra Lula, no tenemos gobierno en Brasil. Entonces hay un defecto del sistema político. Y este defecto del sistema político tiene una función exponencial desde el punto de vista político contra Lula. De una forma articulada por la gran media tradicional de una parte con una parte del Poder Judicial y del Ministerio Público brasileño. Hay un proceso de la oferta contra Lula, una persecución direccionada contra sus posiciones políticas, contra sus posiciones programáticas. Que por la primera vez en mi país tuvieron en la mesa de la democracia la participación de las capas populares, de los excluidos, de los pobres, que no es común en mi país. Gracias. 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 Gracias.